Nosotros tenemos, esto es un principio, el principio es que la gente pueda circular, que pudiera trabajar, que además del problema que ya tenemos en el país, que es esta obstrucción permanente al gobierno, diaria, cotidiana, sistemática, una obstrucción que no para, que todos los días hay una manifestación, todos los días hay una marcha, van cuatro paros generales, todos los discursos que van a decir queremos sacar al gobierno, bueno, nosotros vamos a defender nuestro gobierno y a mí como Ministro de Seguridad me toca trabajar por el orden y trabajo por el orden y así va a ser. ¿Ministra? Más allá de todas las dificultades que tengamos, la gente tiene que saber que esa es la actitud. La actitud es dejar que, digamos, no vivir en un país tomado y en un país en el que, no sé, de dónde sacan el dinero de todos los días para manifestarse, todos los días, atado ahora, en todo momento, en una situación de violencia.